Pero tengo que mostrar algo, Chino, dame un segundito. Ay, a ver. Porque si ustedes ven cosas en el noticiero del mediodía, que está Sandra y Otero... No, no. Sandra. No los están sacando a nosotros. ¡No! No, ¿en serio? Sandra me dice, los estoy mirando y de paso me informo. Ah, mirá. Eh, dame un segundito porque tengo... Léelo todo. Denme un segundito, por favor. Acá le está dando un beso a Montito. Sandra no hace eso. Mirá, un beso a Monti. Mirá, fíjate, beso a Monti. Ah, más linda. Esta es Sandra. Un beso, Sandra, te queremos. Sandra. Un beso a mí. Un beso a mí. Y otros besos que no puedo mostrar. Beso grande para Sandra, nos están mirando. Y chorea información, chorea información. ¿Y a la amiga no le mandó un beso? No, es que no te poncharon, por eso. Pero, che, por favor, chico, así, Sandra, beso grande para Sandra. Mándame beso. Pone celosa. Mándale un beso, por favor.